Bueno, vamos al lío. Supongo que ese graciosillo me estará goceando y supongo que me invadirá y demás. Así que nos joderemos y pusharemos la wave. Hombre, te llamas Spainchecker, Vasco 1, la verdad que... Casualmente he sido jugando Trayging Attack Speed. La verdad que sí que huele un poco a... huele un poco a vino ese tío. Bueno, bueno. Es lo que hay. Es horrible hacernos un buffo, eh, cabrón. Si voy a tener que ir por detrás de la wave. Horrifico. Cositas, supongo. Cositas. He perdido hasta un minion, tío. Voy a ver si puseo rápido esta mierda. Vale. Bueno. Se ha expuesto demasiado. Pensaba que el tío iba a venir a pegarme del tirón después de conseguir nivel 5, pero ha tardado mucho en limpiar. Ha sido una buena decisión haberme dejado... Saberme limpiar la wave tan arriba. Guay. Vamos a pillar el... Vamos a pillarme el Cusaria al 2, aunque sea. Y ya veré... Si me hago ciclopean antes que demónico o algo. Estoy dudando. Quiero ir a defender las Mekans, pero... Contra el puto Lorun, Conorrify y demás... No me ha llevado ni una, qué pena. Yo me he subido al 3. ¿Por qué? En todo caso, el 2, ¿no? Tampoco es que le... Tampoco es que quiera tirarme en su culo todo el rato. La verdad. Pero me prefería no tener que hacerlo. Bueno. A ver por dónde viene este tío. Está claro que esto lo va a defender. No creo que haya va que apapillarse el bancro. O sí. Mejor para mí un poquillo de experiencia. Y presión extra. Joder, no se había pushado tan rápido, la verdad. Bueno, ha tirado Riffy y la ulti. La verdad que no ha sido la mejor play. Me atrevería a decir que ha sido una puta mierda también. Joder, cuqueada histórica. La verdad, con la shard de ataque speed. Nada más que la he usado para moverme más rápido con el 1. Bueno. Vámonos rápido. Vamos a pillar esto al 2. Y vamos a pillar el Kalyz. Y a ver si puedo defender ese red. No estoy seguro de que pueda, pero... A ver si cuela. Bueno, se ha comido todo el daño. No sé por qué se mueve tan rápido, la verdad. Vale. Muy buena kill esa. Voy a ver si me puedo hacer el blue este. No creo que esté, ¿no? Me acaba de salir, perfecto. No sé si me da tiempo a hacerme esto. Ah, esto es un error. Voy a ir a mi blue del tirón. Si no, va a venir a invadírmelo porque el PAO no está en la wave. Paso de problemas. Voy a hacerme el ciclopean. Está claro que ese va a hacer el Kusari. No sé si hacerme la potita muy early, la verdad. Pues la hacks. A ver, hay algo que le da movement speed a Lororum, ¿no? ¿O qué? No sé qué es. A lo mejor era la shard de movement speed y no me... Y no me había fijado. Pero bueno. Buen poke. El treno de movement speed. Pues habrá tirado la shard o algo y no me había fijado. Pero vamos, si llevase mierda lo hubiera usado ya, ¿no? En vez de morirse tres veces. A lo mejor me está dejando como la freya esa. Qué pena. Voy a blinkearle igualmente. Lanzo muy glow, la verdad. No sé si tenía ulti. Supongo que sí. Pero me la he jugado demasiado ahí. Además he fallado. No ha sido la mejor blade del mundo, la verdad. Voy a hacerme esa al 2 y voy a completarme el Kusari. No sé si tengo yo mi cofre por aquí. O no sé si estaba el cofre por el fire. Creo que me ha robado una, ¿no? Ah, no. Bien. Tengo que tener cuidado ahora porque el tío 100% me va a querer ultiar aquí. Ulti de mierda total. Pero ulti nefasta, ¿eh? No la va a tener ahora para el red. Pensaba que me iba a hacer el combo este de meterme el knockout puso en la ult y demás, pero... Oh, mierda. Tiene horrífico. A ver. No la ha tirado. A ver si puedo quedar aquí un poquillo. Qué pena. Supongo que lo mataré, pero... Voy a llevarme el red ahora a ver si el tío enfadado le da F6 o algo porque este game es literalmente imposible de ganar. A ver si estando enfadado o algo le da F6 y... Y me casco este game porque está muy complicado de telagrar. Vamos a pillar el ciclopean ya. Vamos a pillar la poti. La verdad que no tengo nada mal de ataque speed, ¿eh? La ulti también me subo un poquillo ataque speed. A ver qué tal ahora con el ciclopean. No sé cuándo ha tirado a los Riffy. No sé siquiera si lo ha tirado. Pero bueno, yo me voy a pirar ya. Bien. Era un baiteo. Bueno, no era un baiteo. Me quería ir, pero si el tío venía por mí... Evidentemente le voy a pegar. Estaba muy... Muy motivado. Yo tengo ahora mi poti. Tenía el red. Tengo power spike. Vamos a pirarnos ya. Vamos a pirar el Demonical 2. Hecate. Hecate. Bueno. A lo mejor me lo hago también. Tampoco creo que le esté pegando lo suficiente. A ver, siempre le estoy pegando dos o tres básicos. No creo que sea un error. Hostia, qué lento va, cabrón. La ulti. O sea, que también iba así de lento. Bueno. Humillada. Se nota mucho el... A ver si puedo salvar a este minion. Oh, no he podido. Qué putada. Bueno. Lástima. Voy a pillarme el... Voy a pillarme el meteorito. Y a ver si le puedo pokear otra vez. Antes del siguiente red. Para pokearle un poquillo y tal. Y ganarle la presión. 30 segundos para la ulti. Supongo que la tendré más o menos. Voy a ver si le puedo catar por aquí a este tío. Viene perfecto que haya venido aquí a morirse, la verdad. No sé si me da para tirar esto. Supongo que no. Bueno. Capaz que sí. Sí, sí. Por sure. Vale, bien, bien. Pensaba que no me daría la verdad, pero... Tengo mucho ataque speed. A ver, creo que Raijin contra Oroon es buen matchup para Raijin. Lo que pasa que... Al tener que ir ataque speed, pues... Evidentemente no... Está complicado este. Este tío se ha ido por aquí for sure. Tío, se me va a olvidar que se me va a olvidar así de rápido, eh. En la ulti. Qué locura, tío. Bueno, a ver si puedo... Semi-finishar aquí. Está bien, buen daño. No sé si ahora con los minions le puedo dar la vuelta a esto. Ah, le he esquivado el puto Riffy con el 3 justo. Qué putada tiene que ser eso, cabrón. Picha, pues... Ha sido una humillada histórica, hablo de Oroon. Pensaba que el tío... O sea, es el típico nombre de Murph que se ha hecho para joderme a Warchi y a mí. Pero bueno, se ha comido un moco. Histórico, la verdad. Rayyinta, chao. Y... Bueno, jugaremos el Agni Caronte a partir... Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!